El camión, esta situación, les repito, hay mujeres adultas mayores que identificaron el camión, están agrediéndolo, están lanzando piedras están lanzándole piedras a los vehículos, están están apedreando vehículos particulares que están dentro de la zona de conflicto el actuar de la policía ha actuado de manera ya es por demás, ya se están tirando piedras amigos nos están lanzando piedras, esta es una situación ya de conflicto ya son, hay mujeres, hay niños, hay vehículos en el lugar precisamente de personas particulares, de civiles aquí pueden ustedes apreciar acaban precisamente de retirar con violencia las...